Diario de un santuario Estás en la casa de Zoe Estás en la casa de Lasca Estás en la casa de la familia de los animales El hogar Animal Santuary Estamos en el parque de las abuelitas Donde vive Félix, vive Camil Y donde estamos haciendo ahora los operarios Que llamamos aquí, que son los voluntarios Que se encargan de las obras y todo eso Hola operarios, buenos días Miki y Diego Están haciendo una labor fundamental Para el bienestar de los animales Están amortiguando Vamos ya camino de Barcelona Elena, no me dio tiempo ayer de mirar Lo que nos hayan mandado De la dirección del probiótico No sé si me ha puesto también lo de... Vamos a dejarle que hable compañero Esto es en directo casi Ahora lo tengo cargado El teléfono lo tengo apagado Luego si tengo alguna duda te llamo, ¿vale? Dile que vale de mi parte Así nos comunicamos de un sitio a otro en el santuario Son curiosidades para que las sepáis vosotros Como es la vida aquí también Lo que están forrando ahora son las paredes Porque mirad que material hemos conseguido Que en verdad es para insonorizar Pero lo vamos a amortiguar para el frío Y sobre todo porque la abuelita Zoe Tiene necesidades especiales No camina bien Cada vez se le está cerrando más el ángulo de las patitas Y aunque la hacemos fisio cada día Y hemos contratado para hacer Animal ortocare unas prótesis Para ella, para abrirle el ángulo Hasta que eso ocurra Tenemos que estar muy pendiente Que no se golpe en la cabeza Por eso lleva ese cojín Por eso tiene un casco que tenemos por ahí Como no puede andar bien Le acercamos siempre el agua Siempre está con pajita amortiguada Y también colchoncitos amortiguados Y bueno, pues ahora amortiguamos su casita Porque por la noche Son horas que no la supervisamos Y queremos que esté muy blandita La vamos a llenar la casita de tierra Para que el pipí caiga para abajo Y ella no se moje Tierra muy finita, especial Y las paredes amortiguadas Estas cosas son las que hace un santuario Para preocuparse de los habitantes Y las necesidades especiales Que van teniendo según la edad Y algunas otras dificultades